Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver qué es ChatGPT y cómo se usa. Súper de moda, vamos a ir directo al grano a utilizarlo directamente. Bueno, el enlace de ChatGPT lo tienes en la descripción, es chat.openeye.com OpenEye es, digamos, que donde pilla la API, donde pilla la información para poder funcionar esta plataforma. ¿Vale? Básicamente, esto es una especie de robot al cual le puedes preguntar o pedir lo que quieras y siempre, o casi 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 siempre, te lo va a encontrar. Pongamos un ejemplo, si pones, ¿cuál es la media de edad al tener hijos en España? Y básicamente te responde, en España la media de las mujeres tienen el hijo es a los 30 años, esa cifra se ha ido aumentando, te hace toda una explicación. Cuando termina de hacerte la explicación es cuando puedes, si quieres hacer otra pregunta, simplemente la introduces y le das a intro. Voy en este caso a poner otra pregunta rara para que veas hasta qué punto puedes hacer algo interesante, ¿vale? Le puedes directamente decir incluso, dime el código CSS que poner en mi web para que el texto sea de color azul. Y dice, para cambiar el color del texto de una página CSS puedes utilizar la propiedad color, tal, tal, tal. Y te da el código para que lo copies y lo pegues. Es brutal. Incluso si quieres le puedes decir, resumen, hazme un resumen del libro, no sé qué. Y te hace un resumen del libro. Puedes decir, dime los acordes en guitarra de bulería de David Bisbal. Madre mía, es que es brutal hasta qué punto puede llegar, ¿vale? Mira, fíjate. Los acordes en guitarra para tocar bulería de David Bisbal son los siguientes. Y te empieza a hacer aquí los acordes y demás con las letras de cada acorde, ¿no? Bueno, realmente te hace una búsqueda de todo. Para hacer esa búsqueda se basa en todos los resultados de internet, en toda la base de datos de internet. Y analiza lo que puede ser más certero, que es lo que más se repita, lo que tenga alguna fuente más fiable. Y termina como tal dándote la respuesta, pero es que al momento, literalmente al momento. Como ves aquí en la barra lateral, se te va acumulando todas las preguntas que has ido haciendo, todas las peticiones que has ido haciendo. Y las puedes también borrar. Y se borran todos, puedes también cambiar aquí debajo el cómo quieres que se vea, básicamente. Tienes también la opción de OpenAI en Discord para hacer eso desde Discord. Y bueno, chat OpenAI o chat GPT, como se suele llamar, está en constante actualización. Ahora está la 3, pero se actualiza la 4, la 5, etc. Es algo que está realmente mutando y brutal en muchos aspectos porque te ahorra un huevo de tiempo e incluso hace trabajos por ti. Voy a despedir este vídeo que ha sido súper corto realmente y directo al grano con una frase de lo más. Chat GPT es extremadamente bueno. No estamos cerca, no estamos lejos, perdón, de una peligrosa y fuerte inteligencia artificial. Bueno, veremos hasta qué punto que nos depara eso. Este vídeo ha sido un poquito diferente y ya ves cómo funciona el chat GPT. Lo puedes usar a día de hoy gratuito. No sabemos si va a tener precio en un futuro, si se va a limitar, si se va a poner alguna normativa. Pero a día de hoy aquí lo tienes, gratuito, en su versión actualizada y con actualizaciones constantes. Gracias. 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 Gracias.